Los manifestantes están arrinconando a una docena de guardias de la infantería que estaban repegados a un costado de la movilización que tuvo lugar esta tarde en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, el artesano de cuyo paradero nada se sabe desde hace una semana. Incluso hasta este lugar había llegado el hermano del propio artesano para reclamar la aparición de este hombre de 28 años. Ahora están golpeando, apedreando nuestro camión de exteriores. Estamos tratando de guarecernos como podemos. Al grito, estos jóvenes al grito de muerte al Estado, arriba la anarquía. ¡Gracias! 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 ¡Aquí ya! 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 Si pudiera ser más allá, la paz de la noche no sale en tu cuarto. Nadie no lo hace ya. Ahora que sin caricias te nunca creas, esta vida siempre es tiempo. Toma su número, toma su nombre, con su lanza desmenciada. Toma la banda desmenciada. Si pudiera ser más allá, la paz de la noche no sale en tu cuarto. Toma la banda desmenciada. 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 Gracias por ver el video.